Música Cae una nueva rama en el Parque del Malleto. El ayuntamiento homenajea a los abuelos rotaños. Izquierda Unida hará una recogida de firmas contra el plan de recortes. Música Una nueva rama de uno de los árboles ubicados a las puertas del parque del Malleto se tronchaba ayer por la mañana ocasionando consecuencias leves a uno de los coches que se encontraba aparcado en la zona. Aunque los daños no fueron de gran envergadura, dada la poca distancia que había entre el vehículo afectado y el propio árbol, lo cierto es que esta vez sí hubo consecuencias que lamentar. Según han contado a Sol Televisión, testigos del suceso, los hechos ocurrían entre las 11 y las 12 del mediodía y afortunadamente, aunque a esa hora pasaban peatones cerca del árbol, la rama tendió a caer por su propia posición al lado de los aparcamientos, provocando que en este caso los daños solo fueran materiales. Como ya ocurrió hace unas semanas, donde otra rama caía en la misma zona sin provocar consecuencias, los operarios de la delegación de Parques y Jardines se personaron en el lugar de los hechos para proceder a retirarla, aunque los vecinos de la avenida temen que la situación se repita y algún día pase una desgracia. Ante la sucesión de este tipo de incidentes, la delegada de Parques y Jardines, Montemayor Lainez, ha asegurado a este medio que desde el área que dirige se está muy pendiente de la situación en la que se encuentran los árboles de la localidad. Precisamente ha comentado para evitar este tipo de situaciones. La delegada municipal ha afirmado que se están llevando a cabo actuaciones especiales en distintas zonas de la localidad, no solo en aquellas palmeras afectadas por el picudo rojo, sino en los árboles que han comenzado a descargar ramas de forma natural. Montemayor Lainez ha querido dejar claro que los árboles que están repartidos por calles, avenidas y plazas de la localidad no están malos ni descuidados y que la caída de esas ramas son simplemente una descarga natural propia de la naturaleza que no podemos controlar del todo. Y es que, pese a la alarma que puede provocar entre los vecinos del municipio este tipo de sucesos, desde la Delegación de Parques y Jardines, se quiere tranquilizar a la población manifestando que es algo natural que ha ocurrido otros años, pero que con el suceso del Parque San Fernando, donde las consecuencias sí fueron bastante graves, con una persona que ha quedado bastante mal herida, parece que este tipo de incidentes cobran mayor importancia, pero ramas han caído todos los años, aunque es verdad que esta vez está siendo más seguido. Montemayor Lainez ha querido quitar hierro al asunto y ha mostrado su convencimiento que desde la Delegación que dirige se está haciendo todo lo que se puede para evitar situaciones que conlleven peligro para la ciudadanía. Las labores de poda y aplicación de tratamientos se intensificarán en el mes de octubre, explica Montemayor Lainez, que alude a la gran cantidad de vegetación con la que cuenta la localidad, que cuenta con más de un millar de árboles. Nosotros estamos actuando como debemos, se están redactando informes por parte de técnicos forestales y se están tomando las medidas necesarias. Ha concluido la delegada, dejando así clara que la actuación de Parques y Jardines está respondiendo pese a los incidentes de los últimos meses. Cristina, Murcia, Alonso y Antonio Martín Niño Ruiz son los abuelos que según el padrón municipal tienen mayor edad en la localidad sin haber recibido un homenaje por parte del Ayuntamiento de Rota con anterioridad. Por ello, en el acto de ayer se celebraba con motivo del Día del Abuelo recibían su merecido reconocimiento a toda una vida. Fue en el Palacio Municipal Castillo de Luna, tras la celebración de una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde tuvo lugar el homenaje a las dos personas más longevas de la localidad. Pese a que es mañana 26 de julio, cuando realmente se celebra el Día del Abuelo, desde el consistorio roteño se adelantó ayer por motivos de agenda y se puso por primera vez por la tarde para facilitar la asistencia de un mayor número de personas. El acto comenzaba con la actuación de la rondalla del mayor Melodías, que interpretó para abrir boca en este reconocimiento tres temas muy populares. Tras su actuación, la delegada del mayor, María de los Ángeles Sánchez, tomaba la palabra para mostrar su satisfacción por poder celebrar un año más este acto de reconocimiento a dos personas anónimas que por su edad han destacado por su entrega a los demás y por la dura vida que les ha tocado vivir. Hay muchas historias detrás de Antonio y muchas historias detrás de Cristina. Simplemente deseado que estéis entre nosotros muchísimos años, que tenéis la oportunidad de tener una familia que os quiere, que os acompaña, que está aquí con vosotros, disfrutar en todo momento de eso y que sois ejemplos, no solamente para vuestros hijos y las personas que os conocen, sino para todos rotas, porque en estos momentos tener personas de tantísima edad de nosotros y que son ejemplos, simplemente por haber vivido y por ser hijos de nuestro pueblo, hoy por eso tenéis un sentido y de verdad, de verdad, aunque sea pequeño, pero orgulloso por parte nuestra y que sabéis que soy totalmente merecedor de este homenaje que hoy os brindamos desde este Ayuntamiento de Rota. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenido aquí precisamente a vosotros dos. Fueron la delegada del Mayor, la delegada de Servicios Sociales Ángeles Carvajal, la presidenta del Club de la Tercera Edad Josefa Pérez y la alcaldesa de Rota Eva Corrales, las que se encargaron de entregar a los dos homenajeados su correspondiente ramo de flores, una copia del DVD proyectado durante el acto haciendo referencias a su vida y una placa que los acredita como homenajeados en el Día del Abuelo 2012. Por último, la alcaldesa, que felicitó a los homenajeados, destacó el papel del mayor en la sociedad y animó a los que todavía pueden disfrutar de sus padres y abuelos a que lo hagan. Yo lo voy a poner en primera persona, yo no he tenido la oportunidad de conocer a mis abuelos. Entonces esa pena siempre se tiene, es decir, a todos los nietos y a todos los hijos que todavía tengáis la oportunidad de disfrutar de vuestros abuelos, hacerlo, no perder ni un día de vuestra vida sin disfrutar de ello, porque yo creo que es algo que los que no hemos tenido la oportunidad sabemos de la falta que hace y de la compañía y de los momentos yo ahora que tengo hijos o tengo una niña y veo lo que mi hija disfruta con sus abuelos, pues la verdad es que es algo que se tiene dentro, ¿no? Y por lo tanto a todas las personas que están aquí que tienen todavía la oportunidad de disfrutar de sus padres y de disfrutar de sus abuelos, que no lo desaproveche ellos. El acto concluyó con la actuación del coro del mayor Ganas de Vivir, que interpretó varias piezas, entre ellas sevillanas, que animaron al público asistente. Posteriormente disfrutaron de un aperitivo. El grupo local de Izquierda Unida va a llevar a cabo mañana jueves 26 de julio una acción con la que pretenden movilizar y hacer un llamamiento a la población para que se rebele contra el plan de recortes presentado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y es que Izquierda Unida considera que este plan y las últimas medidas aprobadas, respondiendo a las exigencias planteadas por el memorándum aprobado por el Consejo Económico y Financiero de la Unión Europea el día 10 de julio, son una agresión sin precedentes a los derechos del conjunto de la ciudadanía y muy especialmente a los trabajadores y trabajadoras, a las personas en paro, a quienes tienen un empleo público o cobran una pensión. Por ello, hacen un llamamiento para iniciar una rebelión democrática contra los recortes. De esta forma, según han explicado, se pretende iniciar una campaña de recogida de firmas que se harán llegar al gobierno de la nación, mostrando su posicionamiento radicalmente en contra de lo que consideran es un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Para Izquierda Unida, este tipo de medidas, lejos de ser una salida de la crisis hacia adelante, es una agresión económica y social y significa una involución democrática. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía a una rebelión democrática con la que paremos los recortes y exijamos al gobierno que someta todas estas medidas ilegítimas a un referéndum. Miembros de Izquierda Unida Derrota estarán mañana jueves 26 de julio a partir de las 8 de la tarde en la plaza de San Roque, llevando una propuesta a los ciudadanos a los que se les pedirá su firma si están de acuerdo con el planteamiento que defienden. El alcalde de Chipione informa sobre la situación de los procedimientos relacionados con el deslinde de Costa Ballena. Celebrada una reunión de los responsables de la Guardia Civil de la zona en el Salón de Plenos de Chipiona. Reunida la Junta Local de Seguridad. Isabel Jurado se asegura el mantenimiento de las subvenciones de diputación en materia de igualdad. El alcalde de Chipiona ha informado de la situación de los procedimientos relacionados con el deslinde de Costa Ballena que se encuentra en los tribunales pendientes de su resolución. En este asunto, según Antonio Peña, existen dos procesos judiciales. Uno es el Ayuntamiento de Rota contra el Ayuntamiento de Chipiona por un acuerdo plenario del 29 de octubre de 2010 que adoptó el consistorio chipionero que está en fase de demanda, habiéndose dictado un auto por el cual la caducidad del procedimiento se ha producido y que actualmente se espera la resolución definitiva del tribunal. El segundo procedimiento está ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es el Ayuntamiento de Rota contra la Consejería de Gobernación y el Ayuntamiento de Chipiona como codemandado, estando este en fase de práctica de pruebas y después conclusiones. Ninguno de los dos procedimientos ha sido resuelto y el que determinará si efectivamente hay un deslinde aprobado en 1873 va a ser el segundo, que está aún en fase de prueba. Del primer procedimiento se ha dictado una pieza de medidas cautelares, denegándole la suspensión del acuerdo y condenando en costas al consistorio roteño. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona acogió en la tarde de ayer una reunión de los responsables de la Guardia Civil de la zona, comandados por Laurentino Ceña, general jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil de Andalucía. Los participantes fueron recibidos en la Plaza Juan Carlos I por una representación del equipo de gobierno, encabezada por el primer teniente de alcalde, Agustín Lorenzo, quien acompañó al general en el saludo y revista a los guardias civiles convocados a este encuentro. Posteriormente, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, Agustín Lorenzo les dio la bienvenida en nombre del alcalde, manifestó el agradecimiento de la corporación por la elección de nuestra localidad para la celebración de esta reunión, agradeció la labor de la Guardia Civil en pro de la seguridad en nuestro municipio y la constante colaboración y disponibilidad del comandante y teniente del puesto de la localidad con el ayuntamiento e hizo entrega al general Ceña de un obsequio conmemorativo del evento, al que correspondió el general con la entrega de un libro de la Guardia Civil. Agradecer al general, al coronel y a todos nosotros que se haya escogido Sillona como lugar de reunión, para celebrar esta reunión, mostrar nuestro más sincero agradecimiento y con la continuada labor que la Guardia Civil realiza en todo el territorio, pero especialmente en Chipiona, en Chipiona que en la cinta del coronel y en la cinta del teniente están continuamente a disposición del ciudadano, en disposición del pecado, como comentaba el general, de las autoridades para colaborar en todo lo que se les necesita y prácticamente están en el primer nivel de ayuda continuamente, en el primer nivel de la guía de fuego, pudiéramos decir siempre. Y pues sin más, esperar que esta visita sea que esté la hora de nuestras naciones y que esté la hora de nuestra localidad y que, pues, sea que esté la hora de hoy. Por su parte, el general Laurentino Ceña manifestó su agradecimiento por el acogimiento recibido y manifestó que con este tipo de reuniones que se desarrollan fuera de los cuarteles, la Guardia Civil pretende mostrar su presencia a la población civil y mostrar la cercanía del benemérito cuerpo a los ciudadanos. Quería agradecer a la persona del presidente alcalde que es la acogida del Ayuntamiento de Chipriano con los cuales se vive en una reunión de las que hacemos habitualmente, pero que a mí me gusta que salgan de nuestro entorno habitual, de nuestros fronteres, que salgan en el lugar y a la vista de aquellos a quienes nos debemos, para quienes trabajamos con la sociedad, especialmente relacionada, evidentemente, por las autoridades locales. Con lo cual, el alcalde, aquí están los responsables de la seguridad, de tu comarca, los que de una forma u otra, en algún momento, también su gente, y que en realidad, también en tu momento. La Junta Local de Seguridad se ha reunido en la mañana de hoy para tratar, como asuntos principales, la celebración del Open de España en Supercross 2012 y las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla, a celebrar en agosto y septiembre, respectivamente. En lo que respecta al evento deportivo, por parte de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, se han organizado los dispositivos sanitario y de seguridad. Debido al numeroso público que se espera asista a este acto, que se desarrollará en el solar de propiedad municipal, en la urbanización de La Laguna, junto a la playa de Camarón, también se han trazado las zonas de entrada, salida, evacuación, carga y descarga de pasajeros y bolsas de aparcamiento. Las calles y avenidas que circundan el circuito se cortarán al tráfico rodado horas antes del comienzo del evento, tanto el día 10 como el día 11 de agosto, para una mayor seguridad de los asistentes. En lo que respecta a las fiestas patronales, se ha dispuesto que la avenida de Sevilla sea la vía principal de evacuación, por lo que quedará libre, aunque el tramo más cercano a la explanada de regla estará reservado para aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida. Se han establecido los efectivos que velarán los distintos días por la seguridad y el orden. Las casetas se situarán en los mismos lugares que el pasado año, las de comida en la explanada de regla y las de juventud tras el santuario. La entrada y salida a la Casa de Espiritualidad, a San Carlos, a Inturjoven y a la Calle Cristo de la Sentencia, se hará por esta última calle, siendo necesaria una autorización expendida por la delegación de fiestas, en el castillo de Chipiona. En ambos eventos se están tomando todas las medidas por parte del consistorio para ocasionar las menores molestias posibles a los vecinos. La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel Jurado, se ha asegurado el mantenimiento de las subvenciones que la Diputación Provincial de Cádiz da para el presente ejercicio. Ello ha tenido lugar en el curso de una reunión mantenida en Cádiz por la diputada del Área de Igualdad, Pilar Cuartero, y el personal técnico de su departamento. Sobre la mesa también se colocaron temas prioritarios para Isabel Jurado en calidad de delegada de Juventud e Igualdad, como es la puesta en marcha del proyecto Jobigual, una red provincial de jóvenes por la igualdad auspiciada por la Diputación de Cádiz en la convocatoria de proyectos de acción social de Fundación La Caixa. Jobigual pretende integrar la igualdad desde la diversidad. Como principio globalizador, cuenta con los esfuerzos de las y los jóvenes como mentes creadoras de la actual y futura realidad social. Es necesaria la unión y acercamiento entre jóvenes para promocionar valores igualitarios, así como escuchar, proponer y participar para hacer a la juventud de la provincia corresponsable, además de dar a conocer cuáles son las inquietudes de hoy en día que nos permitan poder plantear medidas que respondan a una necesidad real. En materia de formación, está previsto que se pongan en marcha por medio del ente provincial cuatro acciones, una de las cuales se llevará a cabo en Chipiona. La formación prevista sobre temas de igualdad es la siguiente. Políticas públicas de igualdad de género, habilidades para la comunicación, violencia de género en las relaciones de pareja, agente de formación para la promoción de valores y desarrollo rural desde una perspectiva de género interseccional. En la reunión también se avanzaron la iniciativa de elaborar un plan de igualdad interno para el Ayuntamiento de Chipiona, para lo que se contaría con el asesoramiento técnico de diputación, dando así cumplimiento a la normativa vigente en esta materia. El primer torneo de fútbol 7 de veteranos Micaela se celebró los pasados 20 y 21 de julio en las instalaciones deportivas municipales con una participación de más de 90 deportistas. El torneo ha sido organizado por el recién creado Club de Fútbol 7 Micaela con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes, con el fin de promover la actividad física entre la población de más de 30 años de edad. Los organizadores se encuentran satisfechos por el transcurso del evento, así como por la acogida recibida por parte de los aficionados más veteranos. El equipo Club Deportivo Micaela se proclamó campeón, siendo subcampeón el equipo Barca Sofernando y tercer clasificado el equipo Escuela Municipal de Fútbol. En Chipiuna, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. Sexabutano, túnel de lavado con agua amotizada, cinco voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero, abrillantado con agua amotizada. En Chipiuna, en la avenida de la Diputación sin número, estación de servicio Nuestra Señora de Regla. En Gedef, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcafín. Previsión del tiempo para mañana jueves, temperatura máxima de 29 grados en IMA, de 19, con viento sur de 10 kilómetros hora. Farmacia de Guardia, Martínez Soriano, en la avenida de Rota 52. Exposición de óleos de Cristian Castro, puede visitarse en la sala de exposiciones del Chusco hasta el 24 de julio. Exposición de óleos de José Chamorro Vidal, en la sala del Castillo, desde el 17 al 30 de julio. Sexto Festival de Música Ciudad de Chipiona, viernes 20 de julio, dúo de flautas traveseras Anemol, Delia María Peña y María Lebedeva, en el Hotel Al Sur, a las 9 y media de la noche. Sábado 21, Orquesta Académica de Granada, en el Patio San Luis, a las 9 y media de la noche. Verbena de Santiago y Santa Ana, del 19 al 21 de julio, en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente, desde las 9 y media de la noche. El viernes, clasificatoria del segundo concurso de artistas noveles amenizada por la Orquesta Casabianca. El sábado, gran final del segundo concurso de artistas noveles amenizada por Sanamé y Sucubabán. Presentación del libro del torero Juan José Padilla, viernes 20 de julio, a las 9 de la noche, en el Hotel Monterrey. Sábado flamenco, María Martínez, con Juan Gómez a la guitarra, 21 de julio, a las 10 y media de la noche, en la Peña Flamenca, José Merced. Vigésimoquinto trofeo Moscatel, viernes 27 de julio, a las 9 y media de la noche, en el Estadio Gutiérrez Américo, Chipiona Club de Fútbol, Atlético Saluqueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!